En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que hace nueva todas las cosas, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los otros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él respondió, Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos entierran a sus muertos, tú vea anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Con tres ejemplos y situaciones muy concretas, Jesús quiere advertir a sus discípulos y a los que pretendan también serlo, es decir, a nosotros en este tiempo, la radicalidad de la exigencia de su seguimiento. Y por eso, lo primero que deja en claro en este pequeño relato, es que Él vivió en pobreza. Él eligió el camino de los humildes imaginados. Y por tanto, quien quiera también seguir sus pasos, ha de estar dispuesto a tal radicalidad. Y si de radicalidad se trata, con las dos siguientes situaciones advierte lo mismo. Si queremos ser discípulos de Jesús, hemos de anteponer el anuncio del reino como una prioridad absoluta, inclusive por sobre algunos afectos humanos que parecerían evidentes, como despedirnos primero de nuestros más cercanos, como despedir a nuestros muertos. Quizás son ejemplos muy extremos, pero en la metáfora final, lo que nos advierte Cristo es que seguirlo a Él y anunciar el reino tiene que ser lo más importante. Lo demás será siempre añadidura. Lo demás Cristo lo valorará y nos retribuirá abundantemente, pero quiere exigir a sus discípulos lo más posible de su generosidad. Y quiere advertirles, para que ninguno el día de mañana le reclame que Dios puso sobre sus hombros una exigencia y una carga que esa persona libremente no eligió primero. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo en el uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.